Y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido en esta. Y no se preocupe. Ariane, ¿tú qué? ¿Estás impiado? No, 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 no. Tú sabes que yo no tomo licor. La tenía aquí de micrófono, ¿sabes? Te estaba esperando a ti. Está bien fría. Tómatela. ¿Esto qué tenéis entonces? No, simplemente los átomos en derredor se inflaman y palpitan, como diría el poeta. Estoy así con mi polita. ¿Cuál pollita, bebé? ¿Y tú desde cuando tenés creador de pollo? Mi polita. Yo desde que la vi en la tarde, yo sabía que había acabado de un cerrado aquí. ¿Sabes? Una cosa que es lo más terrible de todo esto, que se van a formar una cantidad de habladurías con este tema. Tan terrible. Sí, porque se aprovechan que es una mujer madre soltera. ¿Me entiendes? ¿Y qué van a decir? Que es una mujer recorrida. Por no decir, mujer de la vida alegre. Tú lo sabes. ¿Me entiendes? Ya yo sé por dónde va el canto de la cabulla. Por decirte que hasta me están diciendo así a priori, que yo soy un cacho. ¿Cómo te parece? ¿Yo un cacho? ¿De dónde? Es, Mariano, y es que se nota que te he interagado de esa mujer. Hay una cara de pendejo que no te la quita nadie. Y bueno, sí, que tenga dos hijos, solo con lo que yo la vi en la tarde, yo la vi. Pero algo así te lo voy a decir aquí en tu cara para que lo tengáis en cuenta. Yo no sé ni qué es a priori, ni qué es lo que te están diciendo. Pero uno tiene que hacer el caso al corazón. Uno tiene que hacer el caso a la lengua de la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo no le dan de comida a uno. Tú eres pendejo. Si esa es la mujer que te gusta, anda a buscarla. Entonces, yo, yo con Lucía también fue lo mismo. Nadie me gustaba de ella. La familia ya no gustaba de mí. Me metieron un tiro, me levantaban machetazo. ¿Y qué? Eso era lo que necesitaba. Pero sabes una cosa, creo que aún no es el momento. Creo que hay que esperar que las cosas se vayan decantando más en la noche. Un poco más de música, un poco más de luna, no sé, tal vez. Eh, ponete a perder el tiempo para que vea ahí. Porque ese que está ahí ya te la va a quitar. Deja de estar dejándote llenar la cabeza de cucarachas de la gente. Si esa es la mujer que a usted le gusta, vaya a buscarla. Porque ese que está ahí, si es avispado, y si no te avispás, y tú también, te la quito cuando venga y salen de aquí de la caseta, quizás para dónde. ¿Tú crees? No, no, no creo, estoy seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, a ver. En la sierra, hay un amigo indio allá, al que le gustaba el chirrinche. Él estaba enamorado de una pelada. Una muchacha. Una vez fui yo allá, le canto unos versos. Cayó. ¿Qué tal te parece si yo voy allá, le echo unos versos a la muchacha y que caiga? Sí, pero no pueden ser libres, o sea, tienen que estar a la medida de mis sentimientos. Así que vamos a hacer un ensayo. Tú vas a cantar exactamente lo que le vas a cantar a ella. Piensa que yo soy ella y cántame. Yo tengo que ver con medida de tus sentimientos porque yo no tengo un metro en la garganta. Yo voy allá y le canto un verso. ¿Usted confía en mí, puto? No, no, no. Necesitamos hacer un ensayo, por favor. ¿Qué ensayo, ni qué ensayo? Usted es el que es escritor para que haya ensayo. Yo no hago ensayo. Yo canto lo que me sale del corazón y lo que me sale de la mente también. Y en estos momentos no estoy pensando más nada, sino que tú te conquiste esa mujer. Así que ya voy para allá. No, 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 no. No, no, no. Espera, un momento, por favor, Diomedes. Buena, buena. ¿Cómo está usted? Polita, ¿qué te va? ¿Qué va? ¿Mandarle un recado con permiso? Permiso, permiso. Yo voy a cantar esto a mi manera, ¿ok? A mi manera. Personalmente yo te agradezco mucho, Diomedes. Tulio, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Por favor, ¿me podrías regalar un minuto para hablar con Polita, con Policarpa? Por favor. ¿Sí? Betulio. Qué pena, ¿cómo va? Discúlpame, discúlpame, de verdad. Qué pena la intuición. Bueno, no te vayas, oíste, no te vayas. Ahorita no pego. Ok, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ahorita paso por tu mesa y charlamos un poco y te brindo algo. Bueno. Mariano, ten cuidado, ¿no? Si te ven hablando conmigo, te pueden insultar. Sí, 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 yo creo que sí, porque, ¿sabes una cosa? Yo creo que yo me merezco ese sarcasmo y muchos más. De verdad, porque yo me he portado contigo como un verdadero pelele sin pantalones. No he tenido el suficiente valor para dejar a un lado las habladurías que no me convienen. Pero, ¿sabes una cosa? La buena noticia es que eso se acabó. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, no me digas. Sí. O sea que tú vienes a terminar algo aquí que nunca comenzó de verdad. Es todo lo contrario. Vengo a empezar una relación contigo. Paro, si tú estás de acuerdo. Ven acá, o sea, ¿cómo así? ¿Qué quieres decir tú con eso? Ah, bueno, ahora sí, estamos hablando en la misma medida, con los mismos propósitos. Sabes, a mí, a mí no me importa tu pasado. Si tu futuro está junto a mí. Porque eres tú la mujer que yo quiero para mi vida. Eres tú el olor que yo quiero que me despierte todas las mañanas. Y el olor del café. Y que me despierte tu mirada de fuego. Y tu abrazo. Y tus oídos siempre atentos. A la voz de mi alma. Te quiero. Y quiero cuidar de ti. Y que tú cuides de mí de ahora en adelante. Y mis pelados. También quiero que sean mis pelados. Mis hijos. Mariano, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Muy seguro. Porque si muchos matrimonios tienen que construir una familia, nosotros ya la empezamos. ¿De verdad? Sí. Estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo. Tan seguro. Que ahora mismo. Te voy a besar. Déjame besar esos labios. Yo quiero saber si son míos. Tenerte en mis brazos. Te siento. Y cantar así no es bonito. Ay, nací para quererte. Y viva, nací para cantarte. Diomedes Díaz, mi hermano del arma. Te tengo pilladito, pilladito, pilladito. Anda ahí haciéndole el domo a Mariano con bolita. Ahora, como te digo, Diomedes Díaz, el Celestino de Colombia. Está guapo, pero tú estás ahí en todos lados como la amada ahora. Está ahí en esta caseta aquí organizando, ¿qué? ¿Dueño de caseta ahora también? Hola. Hombre, es que mi compadre en Mariano a veces es como quedado y es como indeciso también. Él sabe muchas palabras, muchas pendejadas, pero en cosas de mujeres, a veces es como trastón. Este momento es difícil, oíste. Ya son dos hijos de diferentes maridos. ¿Qué es que yo? Bueno, pelúa, 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 así es la vaina. Hombre, pero cómo se vende bonito, ¿eh? Oye, hermanito, ven acá. ¿Y tú si te enamoraría de una mujer con hija? No, 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 eso son cosas para un hombre como Mariano. Pero no, para un hombre como Diomedes Díaz. Oye, hermanito, ya tú habéis dejado, son dos. Oíste, dos pelas preñadas. ¿A ti no te gustaría que ellas rajadas también estén así, se consiguieran sus Mariano? No, pero es que eso es una cosa muy diferente, porque es que tú estás confundiendo el caldo con las tajadas. Y una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es que ella te empeñeca, que sea feliz con su pelado, ¿ya? Agajo, muchacho. O sea, que Diomedes Díaz le aconseja a sus amigos vainas que él mismo no haría. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué va a joder la vida con esa vaina? Esa es una mujer, un hombre como Mariano, un hombre que tiene otro pensamiento, que piensa en los ratos, en otra vaina. Esa camisa es de su talla, pero no es de la talla Diomedes Díaz. Yo no le pongo esa camisa. Yo en la calle, ¿entonces cuál es la talla tuya? Una mujer como Lucía. Esa camisa sí me la pongo yo. No podía ir a abrir los ojos, porque dañaba sorpresa. Ay, mamá. No, pero ya, 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 déjame ver. Ay, yo quiero ver. No, 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 no. Apriétalo bien, doña Beatriz, porque Lucía me hace trampo, ¿oyó? Vamos a la cuenta de tres, ¿oyó? Bueno. Uno, dos, tres. Ay, niña diálogo. Ay, gracias. ¿Te gustó? Sí. Esto está divino. Oye, eso te lo traje de España. Y eso sí lo son los colores de moda, ¿oíste? Ay, no, 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 no. Tú me vas a tener que decir dónde conseguiste eso. Tú sabes que a mí me encanta toda esta revista, toda esta cosa. No, esta moda ya yo la voy a hacer. Dime dónde para yo, para yo seguir encargando y todo, para que me llegue a su prisión. No, señorita, ustedes, no es sino que me diga para yo mandar a tres allá de Europa. Vamos a hacer una cosa, Uchi. Ya esté una lista ahí de todo lo que necesita. Este, Pipe, cuando traiga eso, yo te doy la plata, ¿no? No te preocupes. Don Arjona ni más faltaba. Usted sabe que para mí es un placer traerle estos regalos a su hijo, ¿oyó? Bueno, a su hija y a ustedes. Ay. Bueno, si usted me lo aprueba, ¿no? Que te apruebe. Estaba más aprobado, más aprobado, ¿no? Aquí. Ve, mami, mira lo que me trajo Pipe. Una navaja. Esto no se consigue por aquí, esto es fino, esto es suizo. Mira el estuche en cuero. Sobrio. Cuero, puero, cuero. Y mira lo que me trajo a mí, este perfume. Uno no sabe qué más rico, si el perfume o el frasquito. Qué cosa tan bonita. Yo creo que lo veo como pasmado. Ustedes no es que iban para la fiesta esta de Vilma, ¿y entonces? Aprovechen, qué mono está botado. Que esperan, váyanse. Usted me está recordando a mí que yo tengo una cita para ir a una parranda con un hombre. Ahora, si están dudando, yo me arrepiento, nos vamos a dormir. No, 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 señor. No, espérame, yo voy para la cátedra. ¿No te vas a salir de la fiesta de agüertica por ahí? No, 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 no. Ya, mamá. Muchas gracias, mamá. Qué hombre tan detallista que eres. Chao, mamá. Chao, adiós, 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 adiós. Lo te echo a ti porque estás femenino. Boté navaja que traje. Qué cosa tan bonita y tan fina. Qué linda es mi niña, sonriéndose, burdando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo me hace olvidar, empezar más grande abrazándome. Hay veces que temo que algún día sus sueños puedan ser frenados y no esté a su lado para protegerla. Pero entonces canta y luego me habla y brilla su vida y ya sé que nada puede detenerla. Papá. ¿Tú a quién le pediste permiso para salirte del colegio? ¿Estás creyendo que te mandáis solo, Diomedes? ¿Que yo estoy pintado en la pared? Yo todos estos años me aguanté su dolor de espalda para que tú fueras bachiller. Y así es como me paga. Es que yo ya estás trabajando, papá. Yo no estoy de vago, yo estoy progresando. Ah, está ahí progresando. ¿Tú estás creyendo que cargando cable y que limpiando el sudor a unos cantantes vas a llegar muy lejos? ¿No ves que si eres bachiller vas a tener una mejor vida? A mí no me importa que estés grande, Diomedes, que tengáis hijos. Tú te mereces unos pencazos. Eso es lo que tú te mereces. Ah, si yo hubiera querido en tu vida un trabajo de medio pelo como el que tienes, entonces no me friego para que tú estudies. Ah, arrodillate ahí. ¡Arrodillate, Diomedes! ¡Arrodillate, que te voy a dar tu pencazo! Oye, Rafael, ¿te va a dar un patatús? Te espero. Bañado y cambiado allá afuera. ¡Ve, con panela, como te guste! Vea, usted me va a perdonar por fumarle tremendo bololó aquí en su propia casa. Pero es que ese muchacho se me está saliendo del camino y tócate salo. Voy a ir a comprar lo del almuerzo. Yo sé que tienes que hablar con Diomedes, pero no te pases con el pelado. Mira, él es echado para adelante, eso se lo tienes que reconocer. Él está luchando por sus sueños, mijo. ¿Sueños? ¡Ay, Rafael María! ¡Séntate ahí! Escúchame bien, Diomedes. O regresáis al colegio, o regresáis a la junta. Si tú lo que queréis es quedarte bruto y jodete la vida, entonces te va a ir conmigo a trabajar al pie mío para yo poder controlarte. Usted no sabe por qué me fui a trabajar yo con Ángel y con Freddy, ¿verdad? ¿Y yo qué voy a saber de qué soy? ¡E divino! A mí me importa un carajo eso. Su trabajo es educarse. Porque mensajería en la emisora. No me quedaba plata para mandarle a mis hijas. ¿Ah, sí? Es que siendo un bachiller las podría ayudar mejor. Vaya a ganar más plata en la vida. ¿Y mientras tanto qué hacen? Dígame, ¿qué hacen los mientras tanto? Pues yo te puedo ayudar a sacar tus hijas adelante. ¿Dónde comen tres, comen cuatro, Diomedes? ¿Dónde qué va a ayudar, papá? ¿Usted qué va a ayudar? Si usted está pasando trabajo, ¿ah? Usted está enfermo. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Le lleno a melaje de veces de Valdoro. ¿Acaso los números se comen? Ese viejo barbón no me va a dar plata a mí para mantener a mis hijas. Ni para darle comida tampoco. En cambio, en el trabajo que estoy, me acerco mucho más al sueño que tengo yo de ser cantante. ¡Jajo! Entonces la vaina es con la música. Mala ya sea la hora, hombre. Y es que... ya te dejan cantar. Pues todavía no, porque yo soy el ayudante del grupo. Pero con lo que me pagan me mantengo yo y mantengo a mis hijas. Le mando a la mamá de mis hijas también, para que se mantenga y le den comida y le den... Ves, Diomedes, lo mismo podría ser trabajando allá en la finca de Don Juan. Pues no, porque en los potreros no voy a lograr nada como voy a lograr aquí en este trabajo. Porque aquí, cada día va. Me acerco a ese cantante. Cada día más puedo montarme una tarima. Algún día Dios o la Virgen del Carmen van a dar la oportunidad. Ese es lo que quiero ser. Deja la cable. Venga, venga. Deja de desperdiciar tu vida. Así como vais. Váyase un bueno para nada. ¿Qué ha pasado con las canciones esas que escribiste y que sonaban en la emisora? ¡No ha pasado un carajo! ¡De un peso te dieron por esa vaina! Y cada día suena menos. A vueltas de un mes, de dos meses, ya nadie se va a acordar de ella. Ya, suficiente. Deja de jugar al músico, al artista. Ya está bueno, Diomedes. Yo no voy a dejar que tú desperdicies tu vida así. No, señor. Te espero en tres días en la junta. O si no, me mandáis un papelito que diga que regresaste al colegio, ¿oíte? Y una vaina. Cuidado, yo me entero que me estés echando mentiras. Que vaya a haber un guajiro, ¿oíte? Sí, sí. Uno, dos, sí, te. Uno, dos, tres, uno, sí. Sí, uno, dos, uno, dos, tres. Uno, uno, sí, sí. Ay, ¿cómo está la cosa? ¿Qué, hijo? ¿El pelo? ¿Cómo va eso? ¿Ya ha terminado esta vaina? No se preocupen que les va a poner sonido como nunca. Es más, le alcé más a la voz de mis compadres porque ayer se le escuchó el pack. Vaya bien. Sé que no gustas de mí porque yo soy feliz nomás con tu depresión que en tu pensamiento esté no importa mal o bien pero yo estoy contento. Por eso te puse serenata por eso te mandé un ramo de flores pa' que te regañen en tu casa y te prohíban hasta que me nombres te mandé un papelito con gusto y te pinte mi corazón flechado que es un hombre que está enamorado responde mi recaudo siquiera con insulto. Pero que ella está pelado. Te salió bonita esa vaina. Parece una canción que le estoy haciendo a una hembra ahí de la junta. Le mando carta, recaudo y no me responde nada. Pero bueno, me ha quedado difícil porque tengo rato de querer recuperar esa canción y no la he terminado. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar cantar? Eso era lo que tú andabas buscando hace rato. Ese era el interés tuyo de estar aquí en el conjunto. Yo sabía que por ahí venía la cosa. Ah, pero déjeme cantar. Mira, compadre, yo puedo cantar, compadre Freddy, compadre Ángel. ¿Usted sabe que es así? Yo le he contado que en una gallera en la junta yo cantaba uno, dos cachos y la gente me aplaudía. No soy el mejor cantante pero a la gente le gusta lo que hago. En un quinceañero canté una nada más. Vi a la gente bailando y aplaudiéndome. Serenata también he puesto y gusto. Es más, en Bucaramanga ¿sabes que los cachacos son cosas jodidas? Y allá canté en una calle y la gente me daba plata y me llenaba un bolsillo de peso. Bueno, viejo dios. Acabamos de hablarlo aquí, Freddy y yo y llegamos a una conclusión. Te voy a proponer una vaina. Tú has trabajado bastante con nosotros y por eso te quiero decir esto. ¿Qué tal si tú cierras los toques de nosotros cantando una canción? ¿En serio? ¿Qué tal si te lo has llamado? No jodas, compadre. Usted no sabe la oportunidad que me está dando maestro. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Jodas, compadre. Ustedes no se van a arrepentir. Es más, que eso va a ser el mejor cierre, yo. Le voy a cerrar con provecho y ahora su presentación, novia. Lo que tienes es que aprovechar la oportunidad que te estamos dando porque después de esta no hay otra. Así que aprovechala y tírala toda en la tarima. Ay, mi hermano. Eso no tiene ni qué decirlo. Miren, por la Virgen del Carmen, a ustedes muchas gracias y al pueblo que no se van a arrepentir de montarme en la tarima porque les voy a cerrar los toques como debe ser. Déjalo, déjalo, déjalo. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ven, mijo? ¿Cómo te fue con Diomedes? Siguen persignados en esa pendeja de la música. A mí lo que me preocupa es que canta más afinar un gallo de madera que Diomedes. Yo no sé qué tiene ese muchacho en la cabeza, que es la pendeja. ¿Ve? A quién decimos una cosa tú. ¿Cuál es la pendeja con Diomedes, ah? El destino es el destino y ni tú ni nadie lo va a cambiar. Él va a ser el mejor entre los mejores. ¿Va a ser qué, Elvira? ¿Va a ser qué? ¿Tú sabes por qué Diomedes está así? Por tu culpa. Tú eres la culpable de que ese muchacho vaya directico para la bimbo. Ah, yo toda la vida jodiéndome el lomo, rompiéndome la vida para que ese muchacho tenga la oportunidad de ser un joven normal que recupera o que sea un poquitico esa niña que nunca pudo tener por culpa de la pobreza. Hombre, que le coja el amor en el estudio para que sea alguien en la vida. Pero claro, con esa mamá llenándole la cabeza de cucaracha, alimentándole una locura porque eso fue lo que te dijo el peo borracho ese. Una locura. Diomedes Díaz va a ser el cantante más grande del mundo. ¡Menos mal! El viejo pendejo ese no te dijo que Diomedes iba a ser presidente porque así estaríamos más jodidos de lo que estamos. ¡Eh, calmate que te va a dar un patatú y vas a quedar aquí eso aquí como un pollo! ¡Calmate! ¡Que me calme, Elviro! ¿Tú querés que me calme cuando veo que Diomedes está metiendo la pata que está desperdiciando su vida? ¡Ah, pues no me voy a calmar, no joda! ¡No me voy a calmar! ¡Quítate de ahí! Y a Diomedes le va a ir bien. ¿Te gusta o no te gusta? ¡Qué juicio! Desde que llegaste a donde Vilma te la has pasado aquí cose que cose. Y con este calor que está haciendo hoy no te provoca salir un ratito allá aunque sea a la sala. No, mamá. ¿No ves que le estoy haciendo una camisa a Pipe? Ay, es que vi un diseñito más lindo en esa revista que me trajo. Entonces se la quise hacer como para tener un detalle con él, ¿no? Ay, claro. ¿Y qué se merece ese detalle? Mucho más. Así es. No ves que ese Pipe es un tipazo, ¿ah? La verdad es que él se porta muy bien conmigo, mamá. Y, y bueno, a mí me pareció que podía ser bueno tener un detalle con él, toda la cosa, sea eso. ¡Eh! ¿Dónde me dejas a mi papá? Que estos días ha estado todo mejor dicho aceptando que Pipe sea mi amigo, que Tim, que me invita a salir, que está... Lo viste esta tarde preguntándome que la cita con él. Pensaba que antes me levantaba pencazo. ¿Quién lo ve? Bueno, y Pipe, pues, te ha dicho algo. Así como de, de matrimonio o por lo menos de noviazgo. Ya vas tú. Hola suave, mamá. No, no hemos hablado de eso porque Pipe ya... Él sabe, mamá. Él se dio cuenta que yo necesito tiempo. Él sabe que yo necesito un buen tiempo para olvidarme de ya sabes quién. Ay, no. Dímelo, no. Hombre. Bueno, ya. De todas maneras, ahora mismo lo importante no es eso. Lo importante es que yo le voy a terminar su camisa para ver si le queda porque... Ay, es que este diseñito me gustó mucho. ¿Te gustó el color? Divino. Está lindo, ¿verdad? No, no. Y a Levas está muy bien. Ay, yo sí creo. Alégrate. Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada. Pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada. También le llevo su regalito y un corte blanco con su cuñal pa' que haga un traje bonito y le quité por el plan. Pa' que haga un traje bonito y le quité por el plan. Para que sepa que este regalo se lo hizo un compadre de su hijo Emiliano. Amigo de ella también se llama Rafael. Amigo de ella también se llama Rafael. Tú vas a ser el mejor cantante que tenga Colombia y el mundo. Y cada día voy a luchar más para que tú te sientas orgullosa de mí. Eso va a ser un problema porque es que yo siempre he estado orgullosa de ti sino que es que voy a estar más orgullosa de Dios me decía maestre, ¿ah? ¿Cómo tú te imaginas hacer una tarima full de gente así? La caseta que se haya vendido todas las entradas y que de repente el presentador diga así. Señora, sí, señora. con ustedes Diomedes Díaz. Salgo yo así con una camisa brillante de esas de lentejuelas que son caras. Pero saludá con educación, hijo. Diomedes Díaz con mucho gusto. Con mucho gusto, mami, como debe ser. Y la gente ¡Dios me dé! ¡Dios me dé! Deja de jugar al músico, al artista. Ya está bueno, Diomedes. Yo no voy a dejar que tú desperdicies tu vida así. No, señor. Te espero en tres días en la junta o si no me mandas un papelito que diga que regresaste al colegio. Y una vaina. Cuidado, yo me entero como me estáis echando mentiras o que vais a ver un guajido en la noche. Muchas gracias, mi gente, muchas gracias. Sé que me gusta verlos contentos con el ánimo arriba. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les voy a presentar a un muchacho que viene con ganas de incursionar en el mundo vallenato. Vamos a presentárselo, se llama Diomedes. Es de un pueblito de la Junta. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Como dijo mi compadre Freddy, yo soy nuevo en esto. pero, mi abuelo le decía que de cualquier matojo salió un conejo, ¿no? Esta canción que es un clásico gallanto que se llama No voy a patillar. No, pero canta, para ver cuál es la vaina, tú no ves que se me va a dormir la hembra. Te pide, le arranca. ¿Qué dice? No voy a patillar, porque me mata la tristeza, porque es que en ese pueblo donde murió un amigo mío, era compositor, como lo es la valeta, era lo más querido, ese caserío. Era compositor, como lo es la valeta, era lo más querido, ese caserío. Llego, ya vuelvo ahí, porque me regreso enseguida, porque me da tristeza, es que cuando empiezo a recularlo, porque yo sé muy bien, que su tierra querida ha dejado un vacío, que no hay como llegarlo. Porque yo sé muy bien, que su tierra querida ha dejado un vacío, que no hay como llegarlo. ¡Ay, porque yo sé muy bien! Oye, ¡sáquese loco! ¡Sáquese loco! Ah, pelado, no pongas esa cara Mira, si no, no levantaron la botella aquí Fue porque la cosa se salvó Perfecto, con más tiempo la canción No, es que me atacaron los nervios Sí, te llenaste de nervios, mijo Es que si tú te calmaras un poco Te tranquilizas, ahora mira, la cosa fluye Y tú te la gozas Pero así como estás de nervioso, no Además, tú eres un pelado, estás comenzando apenas Y es tu primera vez Creo que es la última, porque ¿dónde va la gente, ve? Yo no creo que tú no vas a cantar más No, no es eso Si yo no te hubiese ido cantando por ahí Fuera de la tarima Yo te dijera que no Pero para la próxima no desperdicien la oportunidad, ¿ok? Ahora más bien vamos a recoger estas cuestiones Y nos vamos, ¿ok? Vamos a descansar No sé si pensas que sirvo yo para recoger micrófono Ay, Valesita, ¿qué pasa, loco? Coge la suave que los micrófonos no tienen la culpa de absolutamente nada, mi llave ¿Qué pasa, llave, ah? Mucho gusto, media vaca Me dicen así y que por lo flaco enoja a la gente Es que es la biblia, mi llave Hago lo mismo que haces tú, pero en el grupo de los hermanos billantes Sí, he visto ese pelero por ahí ¿Qué te pasa, mi llave? ¿Cuál es el amargue tuyo? Coge la suave, loco ¿Y te molesta si fumo? ¿En la qué? ¿Marimba? Hierba de la sierra nevada para el mundo Tipo de exportación de globio para el universo y tal Es lo mejor que hay para olvidar las penas Vas para esa, ¿eh? No Yo con esa vaina soy como gallina mirando sal Yo en la sierra jarté huenchi y rinchi Metí unas pedas en tres días Hasta maqué coca, pero eso Y esa vaina sí no le jalo Pero entonces cuéntame ¿Por qué te han amargado? Así te desahogas y te alivias, mi llave Vea, compadre, estoy amargado, ¿sabes por qué? Porque tengo unos deseos inmensos De ser grande en el vallenato De que me graben mis canciones De que la gente me reconozca Me diga, Dios me lee Joder, que la gente me quiere y nada, mi hermano Eso es lo que pasa ¿Sabes una vaina, Valesita? Joder, el vallenato es así, villada El vallenato es una música sabrosa, bonita, bacana Pero cuando tú te metes con el vallenato El vallenato te coge, te enreda Te da dos, tres, cuatro vueltas No jodas, te vuelve, mejor dicho, una etcétera Pero al final, te pone a cantar sabroso, bonito Como los dioses Ni que yo sé, ni que nada ¿Te parece lindo? Que por estar metido en el vallenato Peleé con mi papá La mujer que yo amo Se va a casar con otro y se fue Y de remate Me alejé del pueblo mío, de la tierra mío De toda la gente que yo quiero Estoy aquí donde no me quiere nadie Donde me chiflan, de nadie injusta de mí Eso te parece lindo a ti Bello te parece a ti Hermoso Eso no es nada, Valesita Y lo que viene, compi Y lo que viene ¿Ves qué? A ver, dame esa vaina, ve Voy a colgar esta vaina con las penas Con el dolor Con quien sea con el mal de amor Nene Nene, que vaya a ser Nene Ten cuidado, nene Escúchame ¡Diomedes! ¿Qué pasó? ¿Qué es dormido? Mamá Ay Calmate Vaya de cerca Estás a todos los trabajadores ¿Qué? ¿Qué fue? Y tuve una pesadilla Pero parecía real Dios mío Con Diomedes Papá ¿No te acordás ahí de esos Barrancos que hay por la sierra? Que hay unos abismos Grandes Y bueno Yo veía a Diomedes allá parado Y yo trataba de llegar al hotel Y él trataba de tirarse Pero no estaba decidido Y yo le estaba diciendo Que no lo hiciera Y de pronto se tiró De ese barranco a la bimbo Dios mío Mi pelado ¿Le pasa algo? Algo le pasa A Diomedes Ya, ya, Albírate Ahora no te vayas a poner A sacar conclusiones Con esa vaina Tú sabes muy bien Lo que yo pienso De la pesadilla Eso no significa nada Lo que pasa es que Tú estás pensando Todos estos días En Diomedes En lo que era Ivey Ya, ya Ay, Dios mío Que la Virgen me lo cuide No le vaya a pasar nada Bueno, está bien Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Ocha, acuérdate tú también Sí Ven, nena Ay Ay Siente, cuidámelo Cuidámelo Bueno, Pipe, ya Salí rápido Que quiero ver Cómo te quedó Ay, pues ya Espérame un momentico, Lucía Ya salgo Ya Ahí voy ¿Qué tal? Ay, pero mirate Vos te quedó perfecta Ajá Me parece que La media está Además, mira estos hilos de acá, ve Está bien aquí ¿Cómo lo hiciste? Está bien Ahí con los hilos que me trajiste Ajá ¿Qué tal? Esto está divino No, me encanta Te ves súper bien A mí me encanta esta camisa Me siento como Diferente Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Que esta camisa Está hecha mente especialmente para mí Es que yo quería tener un detalle contigo Pues Hombre, Pipe, tú has sido muy especial Siempre Y si supieras cómo me dio Lidia Porque yo empecé a sacar los patrones que encontré ahí en la revista Uy, este cuello estaba complicado Pero mira Yo pensé que me iban a salir canas Uy, espérate Déjame Hacerme una imagen de esa fotografía Tú con cara Uy, te deberías ver divina Con el largo A ver Parale, hola Parale, hola A ver Señoras y señores Un diseño exclusivo de la señorita Lucía Arjuna Con su modelo Pipe Arango Adelante, caballero Mira Chévere Ay, te quedó perfecta, divina ¿Verdad cómo se me ve? No, muy bien A ver Sí Pues sí, linda Con esa vaina de las parrandas Los toques No me ha quedado tiempo para atenderte Pero yo voy a sacar un ratico exclusivamente Para que la pasemos bien rico tú y yo Oíste, mi reina linda Ay, mi vida, es que tú tenés una voz muy linda Y me encantaría que me cantaras una canción Pero para mí solita Nada más que tú me digas, mi amor Que yo te concedo todos tus deseos ¿En serio? Que me encantaría que fuera ya mismo Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después te pongo un letero y grande Con nubes blancas ¡Eri! 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 ¡ Por Ángel! Yo no veo a Freddy por ningún lado O sea, redundan mucho Yo no sé, mam No, ¿qué le va a pasar? No le pasó a día Él está hasta alguna mujer Es que siempre Es la misma vaina Que dicen los músicos de mi alma Mi pajaco Don Ángel, Dios mío, hermanito. Qué pena venirle a fregar la vida, pero, ajá, don Chema me tiene llevitrá, llevitrá, llevitrá. Y él quiere saber por qué carajo ustedes están aquí abajo y no están allá arriba. A ver, welcome, dímelo, don Chema, que no se preocupe, que en un momentico estamos arriba. Vamos a tocar a Viti. Bueno, vea, yo le voy a decir, pero don Chema es indio, atravesado, anda armado. No sea que se le dé por tomarse unos whiskycitos de los demás y los suba a plomo allá arriba. Así que aquí hoy me tocan porque me tocan, me tocan, güey, me tocan. ¿Cómo se metió a loco ahora, güey? ¿Y tú por qué no le dijiste la verdad? Para que le dijera que don Chema de una vez que lo que está pasando. No es que sí le dije la verdad, es que sí vamos a tocar. Y tú vas a cantar. ¿Yo? ¿Cómo de acá yo cómo voy a cantar? Sí, tú, tú te sabes todas las canciones, las letras, todas las sabes. Sí, pero es que esto más canto es de una y ese día no me fue ni bien, hasta me he escuchado. Pero, ¿a quién te entiende a ti? Mira, desde que nos conociste, estás con la jodetera de que yo quiero cantar, de que yo quiero ser cantante. Bueno, cántelo, cánte. Vamos a hacer una cosa, vete allá a testar los instrumentos y dile que te ponga una de las camisas de frente. Bueno, listo, pues, ahí voy, ahí voy. Venga acá, Dibene, venga acá. Yo sé que tú lo puedes hacer bien, estoy seguro. Solamente deja ese nerviosismo que tú tienes y verás que sí. Confío en ti, dime de día. Ahora sí, ven por esa camisa. News, извino del Carmen de la mano. Freddy, 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 Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, Freddy. Uy, sonaron, dijo Yo, vaya, tronco de camisa firme, elegante. Mejor dicho, vas para la tarima a cantar como un tubo. Qué vaina linda, compi. Freddy no vino, me toca cantar a mí. Pues va, qué vaina bacán. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes, ¿Cómo están los ánimos para esta noche? Me voy a sentir. Tú quieres que compres un pañal porque tú eres embolsado. Ey, loco, buena suave. Si estás embolsado, mira, ve. Te tengo el remedio para ese mal. Te pegas un par de plonies y vas a cantar a la tarima como los dioses del Olimpio y todo eso se ha quitado completo. Dale, dale, ve pa' esa. Dale, para ti. Dios, me comete un chusito, ve. Oye, Karenalga. Hola, Karenjopo. Estoy hablando con él, pedazo de bobo. ¿Qué va, hombre? Tú qué vas a hacer. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Tú, 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 tú. No, no, a mí no me cambies el tema. ¿Qué vas a hacer con esa vaina? Ey, ey, con la suave, relájate, mi llave, que te puede dar un infarto, mi llave, el propio carne de gato y tal. Te comes uno eso y empiezas a maullar. Ey, el man va a cantar hoy y necesita subirse inspirado, conectado con el universo, con la estupfera, que se tenga un varillazo, loco, ¿eh, che? ¿Varillazo cuál na? Ah, oye, te van a dar la oportunidad de subirte a la tarima y te vas a subir trabao después de todo lo que hicimos, oye. ¿O es que ya se te olvida lo que nos tocó hacer? Oye, yo he dicho, que iba a pensar las ironías de la vida. Tú que me metió tu pedra en el ojo y me lo vaciaste. Y hoy te tengo que decir que me has hecho ver las cosas como son. Oye, si toda esta vaina. Esa vaina es cara, loco, ey. Relájate, mi llave, cogera suave. Tú que es carne de gato, ¿eh? A tu una vaina, cabeza, mi profe. Ah, ya ha sido una cosa. Tú te le vuelves a acercar, Dios me de ofrecerle esa malica. Y te pico y te vendo como carne de cerdo, ¿oíste? Pero esa carne es elegante, gato, ábrete. Ese es el pendejo. Oye, pero mírate nada más, pelangón. Esa camisa, ¿cómo te queda? Hasta parece un artista. ¿Para qué? Ya mataste al tigre. No le vas a tener miedo al cuero. Ahora, vamos a una cosa. ¿Qué tal para que se te quite ese nervio? ¿Comenzamos con una de las tuyas? Dale, pues, parezco un loco con esta camisa, pero vamos con todas, mi hermano. Dale, con la negra, que la gente se sabe, que la gente escuche radio. No se diga más, la negra. Vamos, pues, vamos, una vez. Vamos, vamos, con todas. Oye, que de verdad yo me siento como esos modelos europeos de alta costura. Es que mira cómo me queda esto. Ya vas a inventar. ¿Guille? Oh, Guille. Véanla. Bien, niña. Oh, doctor. Bien, ¿cómo está usted? Bien, usted es el que está bien bonito. Ah, es que esta camisa, esta camisa hace maravilla. Mira, niña, tu papá y tu mamá están pa' misa, ya deben estar regresando. Doctor, ¿un juguito? No, no, Guillermo, muchas gracias. Bueno, ¿les dejo abierto? Claro que sí. Vale, Guille, ya entro. Ven acá. Ven acá, que estaba pensando ahorita una vaina, Lucía. Y esto es en serio. O sea, a mí me va a quedar una plata con los consultorios, las ganancias. Tú y yo podríamos ser socios, yo quería ser, mejor dicho, podríamos ser socios y podríamos hacer una fábrica de camisas y tú serías la diseñadora principal. ¿Qué te parece? Tú estás loco. ¿Por qué, bebé? Yo hago esto porque, bueno, a mí me gusta y es como mi pasatiempo y eso, pero yo ya talento así, es como para una fábrica, no. Ven acá, Lucía, no me vas a decir que tú estabas ciega. Tú te diste cuenta cómo la gente me estaba mirando. Y no me estaba mirando a mí, estaba mirando la camisa. ¿Sí me entiendes? Tú me lo estás diciendo para que yo me sienta bien. Bueno, ya, si te gustó la camisa, ya yo después te hago otro modelito y eso. Lucía. Tú me estás diciendo para endulzarme ahí. Lucía, escúchame lo que te estoy diciendo, te estoy hablando en serio. Tú tienes un talento increíble, lo que pasa es que tú no te lo crees. Hay que explotarlo, Lucía, tú tienes la pasión, se ve que te sale por los poros, eso es lo que hay que aprovechar. De verdad, me encantaría ser tú, tu socio y tener una empresa contigo y fuéramos en millonarios. ¿Ah? La pasé muy bien en el paseo de hoy. Me gustó mucho. La pasé muy rico. Eso debe ser porque... porque tú y yo la pasamos muy bien al uno con el otro. Mejía, yo no sé, tú... ¿Qué? Tú... Yo qué. Yo qué. Yo qué. Yo qué. Esta canción se llama La Negra. Es de mi autoría. Se le dice a una juntera que me vuelve loco. Y qué bueno, que por cosas del destino no estamos juntos. Pero sé que ustedes saben esta canción porque ha sonado fuerte en la radio. A ver, compadre, ¿qué dice? Me le dicen a la negra que se va quién la quería. Me le dicen a la negra que se va quién la quería. Que no esperen que yo vuelva ay, pa' que no se atrevía. Que no esperen que yo vuelva ay, pa' que no se atrevía. Me le dicen a la negra que me llevo su cariño. Me le dicen a la negra que me llevo su cariño. Y es que yo no estoy perdido porque la que pierde es ella. Y es que yo no estoy perdido porque la que pierde es ella. ¡Epa! Mi negra estaba pensando que ella yo no lo sabía Mi negra estaba pensando que ella yo no lo sabía Pero cuando ella venía, hace rato había llegado Pero cuando ella venía, hace rato había llegado El hombre para enamorarse, tiene que fijarse bien El hombre para enamorarse, tiene que fijarse bien En la clase de mujer, y en la familia que nace En la clase de mujer, y en la familia que nace ¡Pícale, pícale! ¡Vaya! Mucho bajo sabroso ¡Vaya! 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 Oye, hay que cantarte la cancioncita esa de la negra que suena en la radio. Pero vas a cantar toda la noche. No, va. ¿Dónde está Freddy Peralta? A ver, mi querido público. ¿Dónde está Freddy? El amigo Freddy no pudo venir, pero aquí tenemos con nosotros al nuevo prospecto del callenato. Dios me desvía. ¿Qué le gustó? Dios me desvía. ¡Ese! 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 Bueno pues, Freddy no está por culpa de un chivo, pero aquí estoy yo por culpa de Dios. ¡Lucierdona! Y quiero que sepan que les voy a cantar toda la noche. Y al que no les guste que se vaya a acostar. ¡Lucierdona! ¡Ese es mi mal peluco que aquí no venga a armar sindicatos! ¡Váyanse de aquí! ¡Sapo! Aquí hay mucha gente que quiere escuchar música vallenata. Esta canción va para los dolores de cabeza que cada quien tenga. El dolor de cabeza de los hombres, ¿de quién son? Las mujeres. Y de las mujeres, ¿cuál son? Los hombres también, ¿no? Esas mujeres que a veces no se dan por olvidar y que se les meten a un todo dentro del corazón. Esta canción que dice así. A ver, muchachos. ¡Aplausos! ¡Chau! Si me muero de un dolor que me ha dado en la cabeza Estoy fuerte de medicina porque he tomado bastante He visitado el doctor y reconoce con paciencia Que ya él enteramente ya no tiene más que dar Porque es que no le muestra la raíz a este fuerte dolor que estoy sintiendo Y usted déjeme ver dudar de mí, que aquí no estoy cantando y estoy sintiendo Y usted déjeme ver dudar de mí, que aquí no estoy cantando y estoy sintiendo Dios me des Hola Hola Está bonita ¿A mí? El médico me ha mandado medicina diferente Pero apenas un calmante porque el dolor me ha seguido Se me alivia por ratito y me ha seguido persistente Pero les voy a contar lo que pasa a mis amigos Debes de comprender que una pasión obliga al ser humano a suspirar Y eso es lo que se debe de mi dolor, pero la medicina es natural Y eso es lo que se debe de mi dolor, pero la medicina es natural No me busques más nunca en tu vida Ahí busque otra, que yo, ahora que soy libre Te lo juro por Dios que me voy a buscar un hombre que me quiera La nostalgia se introduce cuando uno es sentimental Y si no puede matarlo que a poquito le interesa Tú que sabes que te quiero, tú que miras mi presencia Ya debes de comprender a lo que se debe mimar Que vivo con un dolor de cabeza Amarallando el día de nuestra unión En esa forma de romper dolor Que causa en mi existir tanta tristeza En esa forma de romper dolor Que causa en mi existir tanta tristeza ¡Lucian Ronda! No es que no esté de acuerdo con el cura Sino que tampoco puede uno entonces ¿Cómo me estás durmiendo? No, el padre habla muy bonito ese sermón Buenas Buenas noches Buenas ¿Cómo está la coña Beatriz? ¿Cómo está usted? Bien, pibe ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nos estábamos esperando Bien, papá Es que queríamos contarles algo ¿Qué pasó? Bueno, este Queríamos contarles a ustedes Que a partir de este momento Lucía y yo somos novios ¿Novio? ¿Novio de quién? ¿Qué va a estar aspectos esto, papá? Calma Calma ¡Ve, ve, ve! ¡Yo dije que hablaba primero con la familia! Lo habíamos hablado Él estaba en la sierra y no sabía ya Calma Sí, sí ¿Por qué eres así? No, disculpen De pronto Seguramente No sabía No sabía No sabía Yo ya la verdad Había tenido No, no, no hay problema Yo Yo ya había tenido una conversación Con el señor Arjona, Hernán Y él me había dado la aprobación De la petición Lo que pasa es que ahora queremos Que ustedes nos den la aprobación De nuestra relación No sé ustedes qué dicen Ya, papá Pero Más que su aprobación Yo quiero su bendición Tiene mi bendición Sabes que la tiene Y tú tienes mi aprobación, Pepe Permiso, permiso Ya vas tú ¿Por qué es así? Siempre con la bronzería ¿Por qué él es así? Bueno, ¿por qué será? No hay nada tan jodida Bueno, yo tengo que decirles algo A ustedes yo no sé si sea el momento Pero me toca decírselo Mira, Pipe Tú llegas a hacer sufrir a la niña Y el que se va a poner a... Espérate que estoy hablando Tengo que hablar Llegas a hacer sufrir a la niña Y el que se va a poner así No es Hernancito Soy yo Esto es serio Y ya, vamos para entrar Ya, ya vamos ¡Uy, qué felicidad! Bueno, venga Tenemos que celebrar Con un traguito Sí, señora Oye, pelado Te sobraste, mi hermano Esa es la actitud Esa es la actitud, pelado No, hola, pelado Lo hiciste bien, mi hermano Bien, te lo hiciste Que sabiste la vaina O sea, la gente ¿Qué, qué? Cómo coge el micrófono Todo bien, bien, bien Sí, sí, estuvo bien Bueno, te voy a decir la verdad No fue el gran toque Que digamos Pero lo hiciste bien ¿Para qué? Salvaste la patria Bueno, pues al principio Estaba asustado Estaba que me meaba en tarima Es más Yo esperaba que fueran A mandar el primer botellazo Para salir corriendo Pero sabía que la gente Ya estaba bailando y todo Yo creo que les gustó No, eso es normal Es normal que estuvieran así Al principio Porque imagínate No estaba Freddy A ti no te conocían Pero te los ganaste Te los echaste al bolsillo Joder, maestro Va a comenzar una vaina usted Juan, yo me monté a esa tarima Yo sentí una felicidad Una emoción Una vaina así Es más Se me olvidaron todos mis problemas Oye, me alegra Me alegra de verdad Que esto te guste Porque ¿sabes qué? Eh, muchachos De hoy en adelante Diomedes va a compartir tarima con Freddy ¡Bravo! 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 No desaprovecha esta oportunidad ¿Oíste? ¡Voy con eso! ¿Te imaginas mi felicidad De que Ángel López me diga esa vaina? ¡No! ¡Baa! Oiga, madrina Y ahora sí la estoy haciendo es vos o yo La estoy haciendo es linda ¿Para qué no me esperen la junta por ahora? Porque yo para allá no voy Yo regreso ya con usted podrido en plata Y tenga fama Y voy a llegar cantándole canción y bailándole Para que él se siente orgulloso de mí Y se dé cuenta De que yo me fui de la junta Con una mochila llena de sueño Y regreso con ese sueño Todo esto es cumplido Para que él no diga que soy fracasado Para que diga que soy un triunfador Eso ya es Dios me decía Ay, mijito La Virgen del Carmen te escuchó Era un problema de paciencia y de tiempo Óyeme, pero El Freddy, ese cantante apareció Apareció después de que se deserredó De la falda esa que cargaba ¿Pero sabe qué, madrina? Ahora me tengo que esperar que 15 días Mientras que ya van a Medellín Y regresan porque van a grabar Pero después Seguimos cantando de pueblo en pueblo Alegrando los corazones De mis futuros seguidores, ¿no? Pero 15 días no son nada No 15 días se pasa rápido Y me sirve para Terminar de componer unas estaciones Que tengo por ahí dando muerta en la cabeza Aunque no le niego, madrina Que yo quiero que los 15 días se pasen rápido Porque yo estoy jabado con esta vaina Yo estoy es que me canto Me cansé de ti, mano ¿Qué tanto me reclama usted a mí? ¿Qué tanto me reclama? Porque es que tú siempre vas para con la misma cosa Es que esa es mi vida Esa es mi vida Yo hago lo que me dé la gana a mí Yo hago lo que me dé la gana entonces Yo me hago lo que me dé la gana Te lo voy a decir A mí me da igual A mí me da igual que tú me reclames a mí Te lo voy a decir Es que tú paras más pendiente de brujería que de cantar No, es que esa es mi vida No tenés por qué me meterte en esta vaina Y me tenés que dejar tirado siempre El artista soy yo Ah, tú eres el artista Claro que sí El bollo Toda esta gente que está aquí es mía Y yo nada Toda esta gente es mía Tuya 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 Ah, bueno Esta vaina se acabó aquí Se acabó, listo, listo Me da igual, me da igual Búquete otro y busca Bueno, listo, se acabó Mira, cantante es lo que hay, ¿oíste? Y buscate otra cosa Pero yo sí me busco Cantante lo que sobra Que te dé igual A mí también Ángel, ¿qué pasó, hermano? Usted, Freddy, que esto es... Siempre la misma cosa, compañero Ya decidimos terminar esta cuestión Ya Se acabó, se acabó ¿Pero cómo así? Es que me tiene cansado, hermano Él viene aquí Y que a cantar Y para expediente de las mujeres Me deja tirado en las casetas Y ya, hermano, estoy cansado Pero es que usted toca bien Y me encanta bien Y a la gente le gusta ¿Para qué se va a dejar? ¿Cómo para? Sí, yo sé que la gente Él canta muy bien Pero que siga cantando Pero no conmigo Ya conmigo no toca más No, ya no conmigo Conmigo no Bueno, maestro Si usted lo ve prudente No sé, si quiere, pues Yo sigo cantando con usted Y voy aprendiendo más Oh, diámenme Gracias, no Lo que pasa es que ya la disquera Me buscó otro cantante Ya de renombre Y tú sabes que Cuando uno firma con ellos Ya es como si Uno les vendiera el alma a ellos Es lo que ellos quieran Y no lo que uno quiera Pero tú sigue para adelante Que tú tienes talento No, yo estaba ilusionado Con esta vaina allá Porque por fin había encontrado Una oportunidad Donde dejaran cantar Y la gente me viera Pero bueno Yo que sí le pido, maestro Que donde sepa Que existe un cantante Usted diga Bueno, hay un pelado Que se llama Diomedes Díaz Que es de la Junta Y canta bien Trabajador Me recomiendo donde pueda Lo haré, Diomedes Lo haré Yo sé que tú tienes talento Y te aseguro que te va a ir bien Pues ¿Qué te me resta decirte? Darte las gracias, Diomedes Muchas gracias Gracias a usted más bien Aquí me trajo el río Bueno y ya para finalizar Invitamos a todos nuestros oyentes Que para mañana en la noche No se pierdan Nuestro programa Coplas del Valle De Upar Por esta su emisora Radio Guatapurí Suena la José ¿Ya terminamos? Entonces Jaime Adiós, me diría ¿Qué te pasó? ¿Querés volver a ser mensajero o qué? Hombre Jaime con ganas Pero está en el taco para allá Y ya no hay como para ninguno Bueno y dice Carón ¿Qué es lo que tenés tú? El conjunto de Ángel y de Freddy Mira, se acabó esa vaina Hombre, sí Por ahí yo supe Dios mío Ahí me tiraron por ahí Ese dato tan bueno Pelado, ¿no? Ay, Jaime, hombre Quedé como vine, Jaime Con una mano adelante Y otra atrás Lindo es que estoy Pero soy un equipo A ver si por ahí No hay un comunicado De esos que mandan por ahí Por teléfono A ver si necesitaban un cotero Un albañil Un cargabulto Lo que sea Yo me olvido a lo que sea Jaime Yo quiero trabajar ¿Qué te vas a poner tú De cargabulto, hombre? ¿Dónde quedaron los sueños tuyos? Si los sueños tuyos Es el vallenato, Dios mío El sueño tuyo es el vallenato Míralo bien Que te fue con esas dos canciones Que te grabaron Sonaron todo el tiempo Aquí en la emisora ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? ¿Cómo vas a estar así Con ese carón? ¿Qué más quiero, Jaime? Que las cosas me salgan bien Por fin algún día Jaime, las cosas no están bien Mi papá está enfermo Allí en la junta Tiene el lomo jodido No puede trabajar Y para el mate yo tengo Son dos peladitas Que ni siquiera sé Si están comiendo bien Lo que me voy a ir Para la junta jornalear Porque por lo menos Así la seguro La comía a mis peladitas No sé qué hacer, Jaime Pero tú lo que tienes Es talento La tierra no se va a mover Para ningún lado Si tú lo que quieres Es jornalear ¿Me entiendes? Entonces ¿Dónde está el Dios Me desvíe que yo conozco? ¿Cómo vas a dejar Mi camino tu sueño? Lo que te mereces Por lo que has luchado ¿Ah? Pues Jaime Yo no quiero abandonar Mi sueño ¿Pero qué hago? Decime qué hago, Jaime ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer tú Es presentarte al festival Vallenado Tú sabes que esa es la cuna De este folclor Es que yo no toco acordeón Mira Pero tú sabes versear Sabes componer ¿No? Te puedes inscribir ¿Cierto? Y participas como Rey de la piquería Verseando O participas como Rey de la canción Inédita componiendo Pero lo tienes que hacer ya Desde que se cierren Las inscripciones No te vas a ganar Mucha plata Porque el premio No es jugoso Pero eso sí Si ganas Te vas a dar a conocer Claro, Mariano Claro que sí Además, ¿sabes una cosa? Te permiten cantar Tu propia canción Joder, eso es lo que yo necesito Caíste fue como piedra en el ojo Claro Festival de Bienato Y cantando yo una canción Y mía ¿Cómo te parece, Jaime? ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, bueno Y tú vienes a quejar Y vienes quejándote Lo que sí te voy a decir Dios mío Es que tienes que cantar Una canción buena Con mucho sentimiento No te vas a poder Cantar una aina lloriquea Y que eso no le gusta a la gente Una canción bien bonita No sé qué mi tío Martín Ya me había dicho hace rato Pero yo no había presentado Una canción porque no tenía una buena Pero ahora sí voy a presentar A la mamá de la canción Vaya a ver Pero te voy a aclarar una vaina Aquí alante de mi compadre Mariano Que no te vayas a poner a cantar Tú todavía no estás preparado Por eso Es como dijo el gran Napoleón Vésteme a despacio Porque tengo afán Tú lo que tienes que hacer En este momento Es empezar a buscar En tus escritos Si está la dichosa canción O si no La sacas Yo no sé cómo se va a cambiar A Napoleón Y si se cambió despacio Lento Yo no sé cómo se va a cambiar Pero voy a hacer la mamá Y las canciones Y ya se van a dar cuenta Ese festival es mío RCN Nos gusta verte